liturgia para hoy jueves 18 de abril san galdino nació en milán a comienzo del siglo 12 siguió la carrera eclesiástica y llegó a ser canciller y archidiácono de la diócesis de milán cuando murió el arzobispo oberto en benevento el papa nombró inmediatamente a galdino como sucesor y él mismo lo consagró obispo el 18 de abril de 1166 y después lo nombró cardenal dio testimonio concretamente de la caridad de cristo interesándose por los pobres sobre todo por los que se avergonzaban de pedir limosna y por los que habían sido encarcelados como deudores insolventes cantemos al señor sublime es su victoria mi fuerza y mi alabanza es el señor él fue mi salvación aleluya oremos dios todopoderoso y eterno que generosamente nos diste estos días más propicios para experimentar tu amor y para conocer más plenamente tu piedad haz que liberados por ti de las tinieblas del error nos aferremos con mayor convicción a tu verdad por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de los hechos capítulo 8 versículos 26 al 40 en aquellos días un ángel del señor habló a felipe y le dijo levántate y marcha hacia el sur por el camino de jerusalén a casa que está desierto se levantó se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope era un eunuco ministro de candaces reina de etiopía e intendente del tesoro que había ido a jerusalén para adorar iba de vuelta sentado en su carroza leyendo al profeta isaías el espíritu dijo a felipe acércate y pégate a la carroza felipe se acercó corriendo lo oyó leer el profeta isaías y le preguntó entiendes lo que estás leyendo contestó y cómo voy a entenderlo si nadie me guía e invitó a felipe a subir a sentarse con él el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este como cordero fue llevado al matadero como oveja muda ante el esquilador así no abre su boca en su humillación no se le hizo justicia quien podrá contar su descendencia pues su vida ha sido arrancada de la tierra el eunuco preguntó a felipe por favor de quién dice esto el profeta de él mismo o de otro felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció la buena nueva de jesús continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco mira agua qué dificultad hay en que me bautice mandó parar la carroza bajaron los dos al agua felipe y el eunuco y lo bautizó cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe el eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría felipe se encontró en azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a cesárea palabra de dios te alabamos señor salmo 65 aclama al señor tierra entera bendigan pueblos a nuestro dios hagan resonar sus alabanzas porque él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezar a nuestro pies aclama al señor tierra entera los que temen a dios vengan a escuchar les contaré lo que ha hecho conmigo a él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua aclama al señor tierra entera bendito sea dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor aclama al señor tierra tierra entera aleluya 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 yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo dice el señor el que coma de este pan vivirá para siempre aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos 44 al 51 en aquel tiempo dijo jesús argentino nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día está escrito en los profetas serán todos discípulos de dios todo lo que escucha al padre y aprende viene a mí no es que alguien haya visto al padre a no ser el que está junto a dios él se ha visto al padre en verdad en verdad le digo el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de la vida sus padres comieron en el desierto el maná y murieron este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de el pan y no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos o dios que nos hiciste participe de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio concédenos que así como conocemos tu verdad igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por jesucristo nuestro señor antífora cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para él que murió y resucitó por ellos aleluya oración después de la comunión señor muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales para que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre sólo con la luz de tu espíritu santo podremos leer tu palabra de tal modo que ella no quede como una palabra del pasado sino como palabra viva y actual como palabra comunicada y vivida por tu hijo jesús por eso no dejes de iluminar nuestra búsqueda de su rostro entre las muchas palabras de la escritura amén lectura seguimos en el capítulo 6 del evangelio de juan y su revelación de la identidad de jesús él en la segunda parte de su discurso en la sinagoga de cafarnaún continúa su enseñanza acerca de que él es el pan de vida y de que es voluntad del padre que todo el que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna en la cena de hoy él se identifica plenamente con el pan vivo y verdadero con el que dios está dando vida al mundo yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo la expresión pan vivo es mucho más significativa que el original griego pues su formulación verbal indica que se trata de un pan viviente de un pan que está dando vida se trata de una acción continua es semejante a la maravillosa realidad ofrecida a la mujer samaritana sobre el manantial de agua viva que brota hasta la vida eterna es por eso por lo que jesús afirma que el que coman de este pan viviente vivirá para siempre así como que este pan es para la vida del mundo y lo es porque es el pan que da el señor resucitado el hijo del hombre el que ya no puede morir porque resucitado vive para siempre eso mismo sucederá a quien se alimente con este pan viviente el alimento el pan viviente que da jesús sorprende por su capacidad para destacar la liberación de la existencia del que lo coma para hacer indestructible a la persona que lo coma para otorgarle la suprema dignidad no morirá vivirá para siempre y resucitará en el último día para afirmar que la vida de quien lo coma pertenece al ámbito de la divinidad gracias a la entrega de la propia vida de jesús para meditar el misterio de la pascua que estamos celebrando y del alimento que se nos da el pan viviente bajado del cielo nos hace comprender que no se trata simplemente de comer el pan en el cual el resucitado está presente como se come un simple pedazo de pan la realidad a la que asistimos de la que participamos y en la que somos sumergidos es inmensamente grande pues comer este pan viviente es entrar en comunión con la persona del señor viviente es participar de un maravilloso transformador liberador y santificador encuentro entre dos personas dejándonos envolver por la vida del viviente por la vida del señor resucitado el misterio es admirable insondable indescriptible pues comer el pan viviente que ha bajado del cielo nos hace entrar en un proceso de asimilación de nuestra vida a la del viviente a la vida del resucitado se trata de un maravilloso intercambio que obra nuestra transformación y configuración con el viviente que es revelación de cuánto ha amado el padre al mundo que le ha dado a su hijo el viviente para que tenga vida reflexionemos cómo tomar conciencia de que en la comunión no recibo simplemente un pan cualquiera sino el pan de vida el pan viviente que da vida al mundo qué hacer para tomar conciencia del compromiso con el mundo que brota de la comunión eucarística oremos padre gracias porque en tu hijo en jesús nos has dado el pan viviente que ha bajado del cielo danos espíritu santo para asumir los compromisos que el comer de este pan vivo implica para nosotros en la transformación del mundo y en la dignificación de todo ser humano amén gracias